Hola familia, hoy nos vamos a una ruta un tanto especial, hoy nos vamos a la manifestación por la moto que hay en Barcelona. Al parecer el ayuntamiento quiere adoptar una serie de medidas en contra del uso de la moto. Madre mía, no veo un pimiento, eh. A estas horas salir de esta dirección es un delito porque siempre te pega el sol de cara aquí en estas rampas. Es muy complicado esto y eso que hará es un poco tarde y si viniera media hora o tres cuartos antes no habría quien pasara por aquí. Tienes que ir con el bastón. Antes de ir para allí, aunque sea un poquito tarde, tengo que hacer una breve paradita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.